David, gracias por esta oportunidad de conocer tu verdad. Gracias por compartir con nosotros lo que te ocurrió ese día. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Bueno, Tony, primeramente, gracias por la oportunidad. Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Yo ya he empezado de una semana para acá a ejercitarme, tú sabes, a tratar de fortalecerme. Yo he sido una persona que siempre he sido de mucha fortaleza, gracias a Dios. En mi carrera, como me desarrollé, fui siendo un jugador de mucha potencia. Pero cuando te pasa algo así de esa magnitud, el cuerpo tiende a variar, a sentirte diferente. Es un proceso, tú me entiendes, pero gracias a Dios ya estamos llegando a donde nos gusta estar. ¿Estás en terapia? Cuéntame, ¿en qué proceso estás? ¿En qué etapa? No, ahora mismo lo que estoy haciendo ejercicio, tú sabes, yo perdí 40 libras en el proceso. Ya he recuperado una 15, 18, por ahí. No quiero coger más de ahí, me quiero quedar ahí. Pero tú pierdes 40 libras así de repente. No pierdes solamente grasa, sino también masa muscular. Así que ya empecé a hacer ejercicio y cosas, de manera que fortalecer de nuevo. Bueno, David, remontémonos al 9 de junio. Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué recuerdas de ese día? De ese día, recuerdo que me pasé el día entero con mis hijos, los varones míos, yo me acuerdo que nos la pasamos en mi finca el día anterior, el sábado, el domingo, estaban en la bolera, hay unos carritos allá que montan, entonces los chiquitines míos querían ir para allá y nos fuimos. Fuimos, nos pasamos ahí la tarde entera. Después el más grande mío, de año, lo tenía que irse para el complejo, lo tenía practicando allá. Y nada, lo dejé en las casas y mandé a Angelo para el complejo. Y de ahí andaba con Joel, Joel López. Un presentador de la República Dominicana. Un presentador mío, que hace una semana antes de él, yo estaba haciendo una filmación en su casa y se me habían quedado unos lentes y resulta ser que él me llamó durante el día, ese día. No tenía nada que hacer, digo, vamos a juntarnos, nos juntamos en la bolera, fuimos a un par de lugares, él me trajo los lentes, después de ahí fuimos al apartamento de mi hermana, donde yo, él me esperó, me cambié y decidimos coger para Diablo un rato. ¿Qué pasa cuando llegan a Diablo? ¿Cuántas personas estaban citadas ahí? ¿Es un lugar que tú frecuentabas? Tú sabes, yo no vivo en la República Dominicana. Yo voy y visito, yo voy y me paso una semana, o voy y me paso dos semanas. Nunca tengo casi la oportunidad de pasar más de dos semanas. Quisiera, pero no puedo porque tengo mucho trabajo, vivo aquí también. Pero hay veces que cuando estoy allá, si tengo tiempo voy, paso un par de horas, diarle a un sitio bien, diarle a un sitio que va mucha gente bien, yo nunca había visto un problema ahí, nunca había escuchado de un problema. Ahí van muchos militares, mucha gente de la sociedad bien. ¿Quiénes estaban en tu mesa, aparte de Joel? No, aparte de Joel, había unos muchachos ahí, que eran a mitad de David Fernández, y vino Secreto, Secreto es un cantante muy famoso allá del país de nosotros. De música urbana. De música urbana. Vino, Saqueto vino a saludarme, y ya. ¿De qué hablaban ustedes? ¿Qué conversaban? ¿Cómo era el ambiente en la mesa? Bien, bien, bien. Tú sabes que uno va ahí, entonces la música no es alta, es una música a un volumen bien, que tú puedes tener conversaciones. Eso normalmente es lo que más uno hace. Cuando vas ahí, das un trago, conversar, yo me entiendo, pasala bien. Dan casi las nueve de la noche, y viene una persona a bordo de una motocicleta, y te dispara quemarropa. ¿Qué tú recuerdas de ese momento? Nunca perdí el conocimiento de lo que pasó, incluso hasta después que me dieron el disparo, pero en realidad fue algo que de verdad me marcó, porque yo soy una persona que yo no tengo nunca, tú sabes, inconveniente con nadie, yo soy una persona que a mí lo que me gusta es hacer amigos, me gusta ser una persona bondadosa, una persona que se lleva bien con todo el mundo, yo no soy persona de problemas, a mí no me gustan los problemas. Cuando usted escucha, David, el impacto de la bala, la bala te impacta, ¿qué tú sientes? Descríbanse ese momento. A mí me quedaba una hora ahí, porque yo ya tenía que irme, que tenía que prepararme, que al otro día vení a Estados Unidos. Pasa el incidente, cuando la bala me impacta, yo lo que siento es como una picazón, y el sonido, más la picazón que siento, hacen que yo caiga. Los primeros cinco segundos, yo pensé que yo estaba teniendo una pesadilla, pero los próximos tres segundos, me di cuenta que en la pesadilla mía, yo siempre termino ganando, o me despierto para que no me pase algo malo, o gano yo, como le pasa, me imagino, a la mayoría de las personas. Y entonces ahí es que me doy cuenta que me dieron un disparo. ya cuando pasa ese evento, un señor llamado Ilesiel, que le agradezco muchísimo, yo había conocido Ilesiel anteriormente, rápido, pero ese día, el desgraciado estuvo ahí, y mi auxilio fue que me llevó al hospital, yo nunca perdí el conocimiento, camino al hospital, e incluso me quería llevar a un hospital público que queda cerca, Anderio Contreras, Anderio Contreras, y yo le dije, yo no sé, en realidad, por qué yo le seguía diciendo a él que me llevara a la Bel González, que queda cerca de mi casa, pero, yo le dije todo el tiempo que me llevara a la Bel González, y él, que había pasado por un proceso igual anteriormente, se mantuvo muy activo conmigo, y me hablaba, y me gritaba, como para que yo no me durmiera, y, fue, fue algo, que después, cuando yo lo pienso, yo muchas veces, vuelvo y te repito, siempre, encomiendo a Dios, en todo, porque, yo creo que, o no creo, estoy seguro que si, Dios no decide darme esa oportunidad, no tuviéramos que hablar. En ese trayecto, del bar, de al, al hospital, ¿qué te pasaba por la mente? Absolutamente nada, yo lo que quería era, yo lo que estaba en mi, yo estaba en algo que nunca había sentido anteriormente en mi vida, y era, tratar de, de sobrevivir, tratar de mantenerme vivo, tratar de llegar al hospital, despierto, en vida, de manera que, que los doctores, cuando me chequearan, tuvieran, eh, me dieran la oportunidad, de ellos seguir con vida. En ese vehículo, que te trasladan, eh, él lo condujo, de una forma, que quería llegar rápido, al hospital. Yo lo vi. Y el vehículo quedó, bastante afectado, un Rolls Royce. Yo lo vi todo el tiempo, él le pasaba los carros, se llevaba los carros, él, él hizo algo, que yo de verdad, no, no, nunca voy a encontrar, la manera, eh, grata, de agradecerle. fue algo que de verdad, yo me acuerdo, como que fue ayer. Todos los que estaban sentados contigo, en la mesa, salieron corriendo. Eh, fíjate, yo de verdad, el enfoque mío, fue, lo que me pasó, yo fui el del momento, yo en realidad, no te puedo, eh, te puedo describir un poco, vía los videos, pero ni en los videos, te enseña lo que en realidad, la gente es lo que se impresiona. Cuando alguien, usa un arma de fuego, esta fue mi, básicamente, mi primera experiencia, así como tan cerca, pues yo he estado en lugares, que, básicamente, alguien usa un arma de fuego, pero lejos de mí, y él, normalmente, la gente lo que hace, es correr, es el instinto del ser humano, y más si tú no estás esperando, que eso suceda, ¿me entiendes? O sea que, hay gente que coge en esto a chiste, o de una forma burlona, pero esa es la realidad del ser humano, cuando usan armas de fuego a tu alrededor, que tú no lo estás esperando, tú corres por tu vida, ese es el instinto normal del ser humano. ¿Tú habías sido amenazado, David? Nunca, nunca, yo siempre le digo a la gente, uno muchas veces no se puede llevar de las informaciones, que corren en las redes, en la calle, porque, yo entiendo que muchas veces, en los países de nosotros, desinforman, en vez de informar, yo he escuchado, todo lo que han creado en las redes, yo estaba de palda a la calle, yo estaba sentado de palda a la calle, sin seguridad y sin nada, tú crees que una gente que lo amenaza, no tenga problemas, hace eso, en tu subconsciente, especialmente una persona, que tiene los recursos que tengo yo, si te amenazan, tú no vas a andar, tú ni andar en la calle, a mí si me amenazan, yo no andar en la calle, si andar, andará con un ejército, porque, eso es lo que demanda, cuando te amenazan. Eso se preguntan muchos, como una persona que ha sido exitosa, en el deporte, que ha ganado 200 millones de dólares, anda sin guardaespaldas, y en un lugar público, ¿cómo se explica eso? Muchísimas razones, número uno, la última vez que yo discutí con una gente, fue con un ampaya, un juego de pelota, yo no tengo enemigos, o sea, yo soy una persona que yo, no, no hago el por qué, crear un enemigo, todo el que me conoce a mí, sabe quién es David Ortiz, todo el que me conoce, sabe, lo humano que yo soy, sabe que lo mío, no va con nada de, de problemas, yo soy una persona alegre, soy una persona que me gusta ver a la persona alrededor mío, que estén alegres, yo comparto con toda la persona de cualquier nivel, yo no, yo comparto hoy con el presidente de Estados Unidos, mañana comparto con un limpia botas, yo no, yo no tengo, eso no me hace diferente, a mí es diferente, tú sabes, yo, yo, a mí me criaron así, esa fue la educación que me dieron mis padres, entonces, yo nunca he, yo, sí entiendo que antes de este proceso, tenía una falla, yo era muy accesible, yo siempre he sido una persona demasiado humilde, y ya entiendo, ya entiendo que en la vida hay gente que abusan de eso, ¿me entiendes?, hay gente que se aprovechan de eso, yo muchas veces me he hecho la pregunta de personas que están a los niveles de uno, en la posición de uno, ¿por qué son tan?, mantienen a todo el mundo a distancia, yo ahora lo entiendo el porqué, porque yo nunca he visto a nadie, yo siempre veo a la gente con el mismo corazón que tengo yo. ¿tú tienes alguna idea de quién te quiso matar? mira, esa es una pregunta que yo todavía hoy en día me la hago, porque, como te repito, en Santo Domingo, mi tierra, la que amo, hubo muchas redes, y mucha gente del intelecto, que yo me sorprendí también, que estuvieran haciendo comentarios, hablando de cosas que en realidad no son, que si era un problema de falda, que si yo estaba involucrado en problemas de narcotráfico, de lavado, de cosas de esas, y me lastimó mucho eso, porque yo sé que nosotros los dominicanos, somos una raza muy buena, pero tenemos un problema, somos muy cortos de memoria, y yo sí entiendo, que cuando hay comentarios en la calle, tú primeramente tienes que, tú lo escuchas, pero entonces tú te vas al ser humano, que tú de verdad conoces, ¿tiene David Ortiz la necesidad, de estar involucrado en negocio ilícito, o de problema? piénsalo, o si tú no lo puedes pensar, googlealo, ¿me entiendes? yo fui una persona que yo, durante mi carrera gané demasiado dinero, y todavía sigo ganando mucho dinero, no tengo necesidad de involucrarme en nada, porque yo tengo 43 años de edad, yo no soy un estúpido. De todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha especulado, ¿qué es cierto y qué no es cierto? nada es una realidad, yo no sé el por qué, la policía ya en la República Dominicana, las autoridades, sacaron una conclusión, que para muchos, entienden, que fue algo, que no le dio mucha conformidad a la gente, porque tú estás hablando que en los videos, tú ves que un tipo que me para atrás, y me dispara, pero aunque tú no lo creas, a mí me hace sentido, te voy a explicar por qué, número uno, yo no tengo enemigos, número dos, yo no hago el por qué, una gente me quiera poner en esa situación, y lo más importante es que en mi mente, yo buscando, todavía no me llega, quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud, porque yo no hago el por qué, yo no creo esa situación, yo me voy a atrás, yo me voy hasta cuando yo era más niño, cuando empecé mi carrera, a ver si aparece alguien en mi camino, que yo entienda que me quiera hacer algo así, y no llego, de verdad, no llego. Tú estás vivo de milagro David. Yo te vivo por Dios, no por milagro, milagro es una doña que vivía allí en el barrio, donde yo me crié, yo te vivo por Dios, porque yo entiendo que Dios, me dio a mí esta oportunidad, no sé por qué, no sé con qué objetividad, yo me vi muy mal, yo me vi muy muy mal, yo pasé, un buen más rato, tuvieron que operarme tres veces, le doy muchísimas gracias, a los doctores, allá en la República Dominicana, hicieron muy buen trabajo, muy buen trabajo, allá en Laver González, no te puedo decir ahora mismo el nombre, de los doctores que me atendieron, pero hicieron un trabajo muy bueno, bueno que la gente sepa, que nosotros en la República Dominicana, tenemos buenos doctores, que meten mano, cuando tienen que meter mano, ellos hicieron un trabajo muy bueno en mí, doctor King, de aquí del Mass General, y el staff del hospital, lo reconocieron muy bien, lo que hicieron en la República Dominicana, conmigo, y fue un proceso, después que yo llegué aquí. ¿Cuántos órganos se afectaron? Bueno mira, a mí me afectó, los intestinos, la bala me perforó, una parte del colon, me perforó, pasó, y me dio una partecita del hígado, me dio en los intestinos, tuvieron que cortarme en par de áreas, pero gracias a Dios, el trabajo que me hicieron fue muy bueno, no sufro de nada, gracias a Dios, no tengo ningún déficit, llevar una vida normal, no, no, no hay, no habrá ningún efecto secundario, tú me entiendes, gracias a Dios, y a los doctores, que hicieron un trabajo increíble, pero, pasé unos meses, que de verdad, yo hubo un momento que yo, sentía que no tenía esperanza, a decirte la verdad, yo tuve un momento que perdí las esperanzas, antes de mi tercera operación, porque yo, tenía, un tubo que me, que entraba por la nariz, me iba al estómago, y ese tubo era, el que se encargaba de que, todo se me devolviera, era porque, no me funcionaba, nada para abajo, y, por eso es que viene, la tercera operación, porque, también esa bala, me creó una bacteria, que aquí nunca la habían visto, fue mucha cosa, yo, yo he pasado por un proceso, muy fuerte, y, que la gente no sabe, la gente no sabe, y tú muchas veces, tú tenés un, un hospital, Tony, y tú te pones a pensar, todas las cosas que tú haces, como ser humano, como tú quieres que, tu país, la gente, progreses, este mejor situación, y de repente, tú te ves así, Tony, y de verdad, tú te haces muchas preguntas, te haces muchas preguntas, tú, 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 cuestionas mucho, las cosas que están pasando, en tu país, de la manera que están pasando, en la situación que tú te ves, yo soy una persona, que yo lo que he hecho, mi vida entera, ha sido, practicar deporte, estudiar, tú me entiendes, llevarme los consejos, de mi padre, y tratar siempre, de hacer la cosa bien, David, volviendo a la escena, del atentado, la intención de este joven, era dispararte varias veces, el arma se le traba, y ahí pues desiste, también él, cuando lo arrestan, le comenta a unos periodistas, a través de los barrotes, en la cárcel, de que te había confundido, que el atentado, no era para ti, que era para un tal, Sixto, David Fernández, sí, esa teoría para ti, es válida, mira, yo en realidad, no sé qué decirte, acerca de eso, tú sabes, porque, ahí hay video, tal momento, cuando yo caigo, Sixto, esa persona que tú mencionaste, queda atrás de mí, yo no sé cuál es la intención, del matador, o del sicario, como quiera que le llaman, yo en realidad, no sé Tony, cuál es la mentalidad, de una persona, toma esa mala decisión, de hacer algo, de esa magnitud, yo no sé si él estaba tratando, de seguir disparándome a mí, o si le estaba tratando, de disparar a Sixto, yo quedé como en los pies de Sixto, no te sé si, de verdad, no te tengo una respuesta, en específico, exacta, ahora, gente, de servicio de inteligencia, más, los organismos allá, de la República Dominicana, que es el trabajo de ellos, entienden que, esta persona, andaba, trajo un segundo objetivo, que no era yo, eso por lo menos, a mí me da un poco de paz, y tranquilidad, porque, no es lo mismo, tú saber que tiene un enemigo, que tú conoces, al saber que tiene un enemigo, que tú no conoces, se habló también, de un tal Víctor Hugo Gómez, primo de Sixto, háblame de Sixto, quién es él, cómo ustedes se conocen, cuán amigos eran, Sixto es una persona conocida, mía, desde hace mucho tiempo, gente que, tú sabes que yo soy una persona, que, cuando yo voy a mi país, a mí me gusta gozar la vida, me gusta pasarla bien, porque yo trabajo demasiado, yo escuché a mucha gente, criticándome, porque a mí me gusta, ir a una discoteca, porque a mí me gusta, estar en los mejores restaurantes, porque uso prendas, porque tengo carros lujosos, yo trabajé para eso, yo trabajé para eso, yo no, o sea, esto a mí no me cayó del cielo, ni me lo regalaron, ni lo adquirí, de mala manera, yo soy una persona joven, y las personas jóvenes, que trabajan, prosperan, viven la vida, normal, y yo entiendo que, para lo que yo, pudiese hacer, yo, yo entiendo que yo, o sea, yo no me ando matando, pero la gente, te ve en Santo Domingo, una semana, tú eres una persona, que era una figura, famosa, es muy obvio, cuando yo voy a los lugares, entonces la gente, me ve un día, pasa un, un evento, de esta magnitud, y empiezan de una vez, a criticar, porque te vieron ese día, no señores, yo soy una persona, que yo siempre me la paso trabajando, pero háblame de tu amistad con Sisto, no te voy a hablar de eso, pero es para poner el punto en claro, me entiendes, porque yo, yo vi a mucha gente criticándome, por mi estilo de vida, yo vi a mucha gente criticándome, por eso, pero el que tuviera en mi posición, llevar un estilo, un estilo de vida a ese nivel, o cuidadoso y peor, Sisto es una de esta gente, yo lo conozco hace mucho, él tenía, él era una persona muy obesa, tenía como 400 libras, y se metió en un tratamiento o algo, y perdió mucha libras, pero él siempre está en los lugares, de hecho tú le dices el modelo, el modelo, le dice, todo el mundo le dice ya el modelo, el caso es que, no conocíamos, y compartíamos de vez en cuando, yo en realidad, ahí en Díaz fue que como que, hicimos como una mitad, un poquito más concreta, pero, él siempre estaba ahí, me entiendes, y, de acuerdo a lo que ha sucedido, y todo lo que yo he escuchado después de, porque, el que tú conozco a una persona, o compartas con una persona, no es que indica, debería, pero no es que necesariamente, tú tienes que hacer un background check, todo el tiempo, porque tú no, en realidad, yo voy a visitar la República Dominicana, yo no sé lo que hace nadie allá, ni mucho menos, que de este punto en adelante, yo decida, elegir un más, un poco, con quien sea que yo me sienta, tan que sea, tirame una foto, a lo mejor eso suceda, pero, ese no era mi fuerte, porque yo entendía, que la gente allá, no, no era tan dañina, como ha resultado, tú me entiendes, él es un tipo que, según todo lo que yo he escuchado, a mí nunca me dio esa vibra, cuando compartíamos, de que él estaba involucrado, en, esos negocios, o haciendo, esa barbaridad, de no sé, yo no, yo de eso no sabía nada. se dice también, de que la persona que te dispara, recibe una foto, en la que tú estás con él, una foto, yo la vi esa foto, una foto en la que le están indicando, esta es la persona a la cual le va a disparar, se confunde supuestamente, porque tenían ropas iguales, pero no era así, déjame explicarte lo de la foto, que eso me lo explicó a mí, el procurador allá, lo que pasa es que, yo no sé de qué ángulo fue que tiran la foto, asisto, pero qué pasa, en el frente de nosotros, las mesas son de critales, y encima de la mesa, habían dos vasos, de lo que normalmente usan, en los lugares allá, que son vasos pláticos blancos, del ángulo que le tiran la foto a él, que la vi yo la foto, aparenta, como que él tiene unos pantalones blancos, pero, los vasos que lo hacen ver así, ustedes no se parecen en nada, no, 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 nosotros no parecemos, pero, yo entiendo que ahí, lo que pudo haber pasado, fue que, al victimario, le habrán dicho, el que tiene los pantalones blancos, y a lo mejor se confundió por eso, no sé, eso soy yo, pero es que ustedes son muy diferentes, de frente y de espalda también, no, 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 no parecemos en nada, y la procuraduría, pues llegó a esa conclusión, esa fue, la investigación, el resultado fue ese, de que fue una confusión, ¿qué tú tienes que decir, del resultado de esa investigación, que hicieron allá? Bueno, mira, las autoridades en la república, procurador y todo el mundo, hicieron una investigación rápida, agarraron un grupo de personas, que tenían que ver con lo que sucedió, yo, aquí, en mi mundo, yo, desde que llego aquí, que piso Boston, vi a los red so, y vi a, el jefe de la policía, aquí, todo el mundo que me conoce, me ponen una seguridad, porque a mí me dieron un tiro de espalda, y fue muy obvio, que se vio, como que fue directamente a mí, el atentado, ellos, y su servicio de inteligencia, de una vez entienden que, cuando vienen a ver esto, fue un atentado, que fue directamente a mí, yo estoy en medicina, yo estoy en, en Belén con los patóres, como dicen, yo no sé nada de lo que está pasando, pero resulta que después, así como va pasando el tiempo, y se va viendo mi mejoría, en el hospital me tienen una seguridad, ya tú sabes, y ellos van analizando, lo que pasó, y analizan, el resultado que dieron, en la República Dominicana, basado a mí, a lo que me pasó, yo estoy escuchando, todos los rumores, y todo lo que está hablando todo el mundo, y eso, me crea a mí, una, me pone un poco paranoia, tú sabes, porque, es muy obvio que se ve, que, independientemente de lo que, el jefe de la policía, y el procurador, ya que le agradezco mucho, el trabajo que, que hicieron, y como se movieron con uno, yo soy el dueño de esta vida, o sea, yo no puedo ir a la farmacia, ni al supermercado, comprar otra vida, esta es la única vida que yo tengo, entonces, ellos me propusieron, las autoridades de aquí, porque el caso, era un poco complejo, armar un grupo de investigadores, e ir a la República Dominicana, a averiguar un poco, de lo que me pasó a mí. ¿Cuán diferente fue el resultado, de esa investigación, de los de aquí, versus los de allá? No, no se ha obtenido ninguna, nada en diferencia, a lo que, las autoridades en la República Dominicana, nos dijeron, yo no he recibido ninguna, nada a cambio, o sea, nada diferente a lo que ellos, estamos en la misma página. Cuando se menciona a Víctor Hugo Gómez, tú sabes quién era, ese lo califican como el autor intelectual, del atentado. Cuando tú lo mencionas a él, es como tú mencionas a mí, una gente que vive en Japón, yo nunca había escuchado de esos nombres, ni mucho menos, nunca lo había visto, nunca, nada que tenga que ver. Es decir entonces, que los investigadores de Estados Unidos, no los contratas tú. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el grupo de seguridad, que está en, tanto en el hospital, como en mi casa, de ahí es que viene la idea. Ya ellos estaban trabajando para mí, hablando con ellos, y analizando, de ahí es que viene la idea. pero el grupo de seguridad y el comisionado, el excomisionado de aquí, eso me lo empieza a armar el equipo. De todas las cosas que se han dicho, todos estos rumores, ha habido mucha especulación. ¿A cuál tú le das mayor crédito? A ninguna. Me han dicho que a mí me dieron una carrera, semanas antes, ¿no? Se rumora que te dieron un, te daban así, no sé cuándo, no sé, una estación de gasolina, también se habló de eso. Sí, que yo debarate una jipeta. ¿Eso pasó? Es que yo creo que lo que pasa, yo soy una persona demasiado conocida en la República Dominicana. Si en mi caso, pasa un evento de esa magnitud, ¿tú crees que se va a saber tres meses después? Eso se sabe de una vez. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se lee a la luz pública ese? Las redes, las redes, las redes. Allí en Santo Domingo hay mucha gente que se han dedicado a destruir gente a través de las redes. O sea, las redes es algo que está fuera de control porque allá las redes no tienen consecuencias. Allá cualquier loco sale diciendo lo que se le ocurra, lo que se inventa, y eso no tiene consecuencias allá. Después de días, se le va a relucir el nombre de César el abusador, como también posible responsable de tu atentado. Él llegó al hospital esa noche también. Háblame de tu vínculo con César. César es una persona que todo el mundo allá en la República Dominicana lo conoce o lo conocía. Allá yo entiendo que no puede haber una gente que no sabía quién era César. Estamos hablando de un presunto narcotraficante buscado por la República Dominicana y por la DEA. Sí. Nosotros como sociedad en la República Dominicana hemos cometido el error de que cuando un personaje de esa magnitud sale a la luz es algo como que como que normal. La gente actúa normal. Qué sé yo. Allá yo tenía un apartamento en una torre donde él reside. En Blue Tower. Blue Tower. Lo vendía hace un tiempo, pero mientras tenía el apartamento, yo, tú sabes, lo conocí en un par de ocasiones porque él vivía en la torre. una persona bien, bien conmigo, hola. Para mí, él siempre me veía como el pelotero que yo soy. Saludaba bien, fanático suyo, me decía siempre, bien, bien, nunca a ninguna clase. Yo fui un par de ocasiones a, pues, sabes que él era el dueño de la noche allí en Santo Domingo. Todos los clubs eran de él. O sea, que no hay forma de que tú vaya a un club de eso y él vaya y te salude porque la gente, yo entiendo que se siente bien cuando una celebridad va a una de sus, de su comercio o lugares, tú me entiendes. Bien, bien, nos topábamos en lugares, nos saludábamos, bien, normal. O sea, yo no, yo soy una persona, vuelvo y te repito que voy a la República Dominicana de visita y yo no es que ando haciendo de la vida imposible a nadie, tú me entiendes. Yo no ando cuestionando a nadie, todo el mundo siempre se quiere tirar fotos conmigo, yo no tengo ningún inconveniente con eso, o sea. ¿Tú descartas esa teoría de que él ordenó tu muerte? Es que yo no sé, yo de verdad no sé, no vería la razón por la cual él quisiera hacerme un daño así porque yo nunca, yo nunca tuve ninguna clase de conflicto con César o para César yo era un ídolo. Ustedes no eran amigos cercanos. No, no éramos amigos cercanos. Entonces, ¿qué buscaba él en el hospital ese día de tu atentado? Hay imágenes de él rondando las afueras del hospital. Yo estaba en la cama, yo fui la víctima, yo no sé, yo de verdad no sé. Cuando viene a ver, se preocupó porque a mí me dieron un tiro y porque ahí había mucha gente, ahí había mucha gente, yo de verdad no sé, no sé, no sé, de verdad, no le encuentro, yo lo que entendería que él fue a la clínica preocupado porque a mí me dieron un tiro. Es lo que yo entendería. no te sé de si otra versión. ¿Me entiendes? Allá, allá se crearon muchas versiones y muchas cosas que de verdad me sorprendieron porque yo he sido una persona que he mantenido un estándar a través de los años. Muy bien, muy limpio, muy organizado. Tú sabes, pero la república ahora mismo está que, no la república, el mundo, ahora mismo está que de cualquier cosita la gente de una vez quiere abrirte un frente y señores, que muchas veces uno tiene que entender que que la vida no se basa en eso. Hubo muchos imputados en tu caso, cada día mencionaban uno, la gente de hecho bromeaba en las redes sociales con esa esa investigación. ¿A ti qué te pareció? O sea, toda esta gente que está arrestada, tú rey que participó, que tuvo que ver en algo, en un atentado. ¿Qué te digo? Yo de verdad creo en las investigaciones que hizo la policía. Yo nunca, yo de esa área, yo no sé, yo a través de los años he tenido buena relación con lo que se llama la presidencia, el cuerpo de militares. Yo siempre he estado ahí. No me gusta juzgar su trabajo porque yo no soy quién para hacerlo. Yo simplemente siempre tuve la curiosidad de seguir averiguando porque es como te digo, yo no pienso no volver a mi país. Yo amo mi país. ¿Cuándo volverías? Ahora mismo tengo trabajo, tú sabes, tengo que coger pelea ahora para lo de la televisión y cosas. ¿Pero tú volverías sin saber quién te quiso matar? Bueno, eso se está averiguando, tú me entiendes, eso sigue suponiendo que era para ti el atentado. Tú me entiendes, yo no, yo quisiera y cuando yo vuelva no te creas que yo voy a andar como yo andaba antes, eso lo quitaron ya, oíste, ya eso lo quitaron para que cuando la gente vea que yo ande ativo allá, protegido, no se sorprendan y no crean que es, tú me entiendes, cosa de fanfarroneo, y la, no, mentira, ya, yo, ¿se acabó el andar solo? No, ya eso, porque yo siempre ando con mi familia, esa fue otra cosa, ya siempre están criticando de que este tipo andan con malo coro, con gente de problema, mentira, todo eso es mentira, yo ando con mi hermano y con mi familia siempre, a mí nadie, a mí nunca me ha visto allá de que malo coriando con gente que no son de mis estándares, no, mentira, yo no, yo no soy un estúpido. Esto te ocurre en un momento complicado para la República Dominicana, porque eran meses en los que varias personas habían fallecido en hoteles, en zonas turísticas, tú siendo una figura muy conocida a nivel internacional, esto no le cayó muy bien en la imagen del país. Sí, pero la República Dominicana es un país hermoso, un país que tiene una vida turística increíble, yo esto no le he hecho culpa a la República Dominicana en ese aspecto, yo quiero que tú sepas que nosotros como país, la República Dominicana, como un país que el turismo está avanzando y está prosperando tanto, desde que pasa cualquier pequeñez allá, porque hay muchísimos países que los turistas van y mueren muchísima gente, pero no son competencias como lo es la República Dominicana, pues yo entiendo que cada caso que estaba pasando en la República Dominicana lo hacía ver más grande para robarnos lo que en realidad está pasando en la República Dominicana, que todo el mundo quiere ir allá, yo lo que sí entiendo que los organismos de seguridad allá en nuestro país están tratando de mejorar lo que yo hace en el día a día para que esos comentarios acerca del turismo se escaseen, pero yo sí entiendo que el país de nosotros en turismo está bien y está adelante y yo vi unos números con relación a un lugar México que va mucho el turismo, mueren mucha gente y tú pocas veces oyes a la gente hablando de eso, ¿me entiendo? o sea que yo entiendo que eso es una balanza dependiendo como la gente lo quiera ver, pero yo entiendo que allá en Santo Domingo se pasa bien en torno al turismo. Esto que te pasó a ti te afectó personalmente también, ¿no? En tu salud y en tu familia. ¿Cuán importante ha sido el apoyo de tu esposa Tiffany? Men, te voy a decir algo, yo de verdad esto ha sido un proceso muy grande, esto ha sido, esto ha sido, mira yo perdí a mi mamá hace 18 años y eso me afectó mucho a mí porque yo, mi mamá y yo éramos muy cercanos, muy la relación mía con mi mamá era algo que no tenía comparación y se me fue rápido porque se me fue en un accidente de carro allá en la República, algo que me me impactó mucho y yo soy una persona que yo con mi familia soy soy a fuego, yo soy, yo con mi familia, yo soy lo que soy por mi familia, ¿me entiendes? y en estos momentos difíciles, la familia tuya es que siempre está ahí apoyándote, yo me recuerdo una de esas noches que en el hospital ya cuando tú pierdes la fe, cuando tú entiendes que no hay vuelta atrás, me acuerdo un día yo extremadamente medicado, yo tengo una hermana que es cristiana, yo tengo dos hermanas y una de ellas es cristiana y yo me desperté como a las cuatro de la mañana y mi hermana estaba sentada al lado mío ahí con la Biblia abierta y ella tenía como una discusión con Dios eso fue algo que me impactó mucho tú sabes porque era como que ella le decía a Dios tú sabes yo te he entregado mucho y y ¡Suscríbete! ¿Qué dicen esas lágrimas? Proceso difícil, maño. Difícil, difícil. Pero tu familia es la que está ahí, maño. Tu familia es la que está ahí. Nadie, nadie, nadie sabe por lo que uno pasa. Cuando pasa por una situación como esta. Yo pasé muchos momentos difíciles, mucho. Y yo... Yo lo único que me preguntaba era que si yo me merecía esto, maño. Porque yo no... Yo no le hago mal a nadie, maño. Es un tiempo que yo trato de hacerlo bien. Me estuve al morir, maño. Estuve en coma. La gente no escuchaba de uno. Pero la gente se hacía su idea. Gente criticándote, que... Como que tú te mereces que te maten. Fuerte, maño. Fuerte. Yo es un tipo que yo... Yo vengo de nada. Y me he superado. Sin hacerlo mal hecho. Lo importante en mi vida es que yo seguí ayudando, maño. Bueno. Pero me duele, maño. Me duele. Que en mi propio país vean a uno así, maño. Me duele. De verdad. Eso me duele, maño. Me duele. Yo nunca... Yo nunca le he dado razón a nadie para que a mí... Me vea así, maño, como me han visto. Esto es algo que me ha dolido mucho, maño. Yo soy un tipo que yo... Por lo único que me preocupa es por que mi país avance. Ese cariño que la gente le tiene a uno allá... No es de mentira. Yo me lo he ganado eso. Pero haciéndolo bien, maño. Esta gente de las redes, esta gente que desinforman queriendo arruinar la figura de uno. Y lo que uno a través de los años con sacrificios se ha ganado, maño. Eso no es fácil. Yo estoy en una cama muriéndome. Y gente hablando de ti como que... Toma tiempo tú, crea un imperio. Y toma segundos para que te lo quiten de la mano, maño. Y eso es lo que la gente trata de hacer con uno. ¿Tú me entiendes? No es fácil. Mi familia ha sido la única que ha estado conmigo ahí, en estos momentos. Peleando, batallando. Yo he tenido un momento difícil en mi vida todo el tiempo porque... La carrera mía siempre fue una carrera de batallar. Yo no fui una superestrella desde que arranqué. Yo me convertí en una superestrella. A base de sacrificio y trabajo. Todo lo inconveniente que yo tuve, cuando lo hacía bien, cuando lo hacía mal. Pero yo siempre llevaba mi tierra aquí. Porque eso es lo que es el país de uno. Lo siempre tienes que llevar. Este David Ortiz que tengo frente a frente, ¿cuán diferente es a David Ortiz del 9 de junio? Oye, mi humildad yo no la voy a cambiar por nada. Esa es mi naturaleza. Yo voy a seguir trabajando en mi fundación. Voy a seguir tratando de ayudar a gente a que mejoren. Porque esa es mi naturaleza. Yo no puedo dejar que un tiro o que uno bandido cambie mi naturaleza. No puedo, porque cuando yo hago cosas que no son mías, normales, yo mismo me critico. Yo soy como yo soy, man. Yo no puedo ser perfecto porque entiendo que no hay un ser humano que sea perfecto. Dios trajo a un hombre perfecto a esta tierra. Y ese hombre sufrió mucho por nosotros. Que fue su hijo. Por más que tú quieras olvidar esta situación, David, va a ser difícil. En tu vientre hay una cicatriz inmensa. Yo pude verla. Eso con el tiempo se supera. Yo soy una persona que yo soy un guerrero en mi vida, man. Tú sabes, yo yo creo mucho en Dios. Yo creo yo creo en Dios tanto que yo me encomiendo a Él todo el día. Estas lágrimas que tú estás viendo aquí, Tony, son del dolor. Yo por eso duré tanto tiempo sin decina. Porque ahora yo me he dado cuenta quiénes son la gente que de verdad a uno le interesa y la que no. ¿Me entiendes? Estas lágrimas que tú estás viendo que yo estoy derramando aquí son parte de del amor y del dolor que yo tengo por mi patria. porque no sé si eso tiene que ver con las nuevas generaciones que van subiendo lo que somos hoy en día. Yo entiendo que tenemos que mejorar como país. Tenemos que a la juventud tú sabes, motivarla a que mejoren. Porque no podemos seguir como estamos, Tony. No podemos seguir como estamos. estamos mal, men. Estamos mal. Hacemos ídolos a gente que lo que hacen es que culten lo que somos y apuntamos los cañones hacia la gente que tratan de superarse y tratan de mejorar. No entiendo eso de verdad. Tienes una fundación que cada año ayuda a niños a realizar sus operaciones del corazón. Es un tono de golf benéfico con celebridades. ¿Qué va a pasar con eso? Yo con Dios delante yo voy a seguir batallando en mi fundación. Con este episodio que pasó hay un par de gente que se han sentido insultadas no han querido seguir ayudando como como lo hacían. Ustedes no están ayudando David Ortiz. Esto no es por mí. Ustedes están ayudando a gente que en realidad lo necesitan. Yo soy la cara de esto porque entiendo que vía lo que soy puedo llamar la atención de ustedes pero esa ayuda no es para mí. Esa ayuda es para niños que la necesitan de verdad. Niños que a uno le cambia la vida. Niños que pueden ser mañana mejor que lo que somos nosotros hoy en día. Es para eso. ¿Cuánto te preocupa el hecho de que esta situación pueda afectar tu ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown? A mí eso no me preocupa porque no fui yo mismo que me dio un tiro o yo mismo que mandé a que me dieran un tiro. Eso no me preocupa en la salud. Hay mucha gente que no quieren entender que la víctima aquí fui yo. Yo soy el que estoy pasando por este trauma, por este proceso sin haber hecho nada. Nada. Yo no soy una persona de problema. Lo que me pasó a mí te puede pasar a ti mañana. ¿Me entiendes? Y cuando te pase Dios libre y guarde y nunca le pase este proceso a nadie porque fue un proceso demasiado difícil que además de después de Dios de todo lo que Dios ha hecho por mí mi situación económica me ha ayudado a que yo supere esto de una manera u otra o a que lo siga superando pero no todo el mundo que esté en la situación económica que está aún. ¿Me entiendes? ¿Qué se sintió el pasado lunes pisar este campo de juego? Fenway, esta ciudad, Boston es una ciudad que ha navegado conmigo profundamente. yo con mucho orgullo siempre digo que soy dominicano porque eso es lo que yo soy obviamente pero yo no te puedo describir cómo esta ciudad a mí me apoya y me quiere. Es algo que yo no tengo no tengo una manera una forma de de explicártelo yo le entregué a esta ciudad yo sembré en esta ciudad lo que hoy en día yo de cosecho ¿me entiendes? porque yo cuando jugué aquí yo traté de hacer lo mejor todos los días sin problema alguno sin inconveniente alguno porque yo entendía que ese era mi trabajo. ¿Y qué tal cuando llegaste aquí ese día? Increíble increíble estaba un poco nervioso antes de salir del terreno pero mi ex compañero y todo el mundo aquí en el estadio siempre se se pone bien contento cuando yo vengo yo no vengo muchas veces pero cuando vengo se ponen bien contentos y ahí tuviste resultados. David ¿Tú te consideras uno de los vetadores más respetados de los últimos tiempos? ¿Qué te digo? Yo yo lo hice yo tuve una carrera bonita yo lo hice bien y la carrera mía fue una carrera que mucha gente la mira porque yo no fui una superestrella desde que empecé yo fui una persona que tenía la habilidad y la fui desarrollando según fue pasando el tiempo pero yo creo que esas son las carreras las cuales tú te enfocas mucho en ellas por ejemplo tenemos el caso de J.D. Martínez que está con nosotros que empezó su carrera así mismo como yo y mira el tolete de bateador que es ahora o sea son cosas en las cuales la gente se enfoca bien yo entiendo que la carrera mía fue una carrera buena y nada y ya ahora lo que a mí me toca es sentarme a esperar a ver lo que sucederá en el futuro Tienes el récord de mayor home runs en una temporada gran orgullo ¿no? Mucho trabajo mucha disciplina es lo que te lleva a lograr eso ¿Cuál fue la serie mundial más importante para ti? Todas fueron importantes para mí todas todas pero yo yo creo que la del 2004 fue la que emblematizó básicamente esta ciudad porque tenían tantos años sin sin ganar un campeonato ¿Cómo te ha cambiado esto David? Yo diría que lo que a mí me pasó te hace aterrizar un poco más en torno a la cosa que tú la veía como cosas normales pero son cosas dignas de apreciar más el tu poder respirar tu poder qué sé yo dar un abrazo a una persona tu cercanía con Dios son muchas cosas las cuales nosotros como seres humanos entendemos que que son normales pero son dignas de apreciar yo tuve un amigo que cayó preso hizo 10 años de cáncer y yo noté que después que él salió solamente él estaba al aire libre eso él lo apreciaba de una manera increíble y después fue que él me explicó el porqué y ahora yo lo entiendo ¿me entiendes? muchas cosas que a nosotros Dios nos la da y la tenemos ahí todos los días pero no la apreciamos como deberíamos ahora pasa mucho tiempo en tu casa en tu recuperación ¿qué haces en ese tiempo? meditar y tratar tú sabes de volver a la vida pública como lo hacía antes como te dije anteriormente con un poco más de cuidado escribiendo versos también ¿no? hay veces que me emociono y empiezo a escribir una cuanta cosa y cosas que me hacen más sentido ahora que antes David yo te agradezco mucho esta entrevista era una entrevista muy deseada por muchos medios y me siento privilegiado de que nos hayas cuido a nosotros para que rompieras el silencio gracias 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 a ustedes por ayudarme a transmitir esto que decidí guardar silencio un tiempo porque entendía que era lo correcto de hacer pero mientras tú guardas silencio algo va llenando tu alma de una manera positiva o negativa eso es muchas veces un poco difícil de tú decidirlo pero ese silencio ese tiempo en silencio yo entiendo que que era necesario y entiendo también la desesperación de la gente por saber que fue lo que en realidad sucedió con uno pero esa es la vida esa es la vida y yo lo único que a través de este mensaje le quiero es soltar a la gente que no solamente se enfoquen en lo que dicen en las redes en las redes hay mucha gente dañina hay mucha gente que de verdad por conseguir seguidores o por conseguir likes se inventan historias y allá en el país de nosotros no hay consecuencias para eso no existen consecuencias ¿me entiendes? y eso es algo que es lamentable pero es una realidad gracias por la confianza gracias Tony yeah jajaja no hay no hay que no hay